Hola Hola gente linda ¿Dónde están toda la gente hermosa? Hola, hola, hola Hola gente linda ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran hoy domingo? Yo pasando un domingo espectacular Pero siempre me gusta estar conectado con todos mis seguidores ¿Verdad? Y hoy me dijo, hoy me conecto Porque tengo que estar un ratico con toda la gente linda Que nos sigue por acá por nuestras redes sociales ¿Cómo se encuentran hoy domingo? ¿Cómo la están pasando? Bueno, pues les cuento Que, bueno, ya se me están empezando a conectar Hola Misael, un besote grande Tengo por acá a Nelson, David también Hola, feliz domingo, preciosa Gracias Nelson ¿Cómo la estás pasando hoy domingo? ¿Qué tal de domingo en familia? Me imagino que sí Bueno, pues tengo también a César también por acá Buen día guapa Hola César, ¿de dónde eres? Muchas gracias Tengo por acá a Víctor Manuel Hola Víctor Gracias cariño Gracias de verdad Hola René Hola René ¿Qué hermosa estás? ¿Cómo están la gente de Perú? Por acá tengo a Jonas Jonas Que me dice Hi Camilo Gómez Morales Qué lindo saber de ti Hola Camilo Muchos besos ¿Cómo la estás pasando hoy domingo? ¿De dónde eres? Dice Nelson Trabajando Pero con tiempo para saludarte Ay, qué lindo Muchos besos Y de verdad Gracias por tanto cariño Gente Me encanta eso Dice Mauricio Hola Hola Mauricio ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy en el día de hoy de domingo? Yo me siento Con mucha energía Muy alegre Muy contenta Y siempre enviándoles Muchas cosas lindas Muchas bendiciones Muchos deseos De seguir creciendo Y de que siga la energía hermosa Por acá Y enviándolas a ustedes también Tengo por acá a José José Leclerc Hola mi amor De República Dominicana ¿Qué dicen las gente hermosas De República Dominicana? Oye miren Como tengo seguidores De República Dominicana De México Tengo muchísimos seguidores De México Tengo por acá a Camilo Gómez Dice Camilo Gómez De Cuba Corazón Hola la gente de Cuba Mi gente de Cuba Hola ¿Qué dicen mi gente de Cuba? Me imagino que casi todos Los que se conectan conmigo Este Muchas veces son cubanos Yo soy de Cuba Para el que no sabe Este Viví en La Habana Por muchos años Hasta que bueno Hasta que me mudé a cama Y a mí Tengo a Adriana Lamesi Adriana me manda un heart Un corazón Hola Adriana Hi How are you? ¿Cómo estás hoy? Hoy es domingo Tengo a Anthony Anthony me dice Hola preciosa Saludos desde Panamá La gente linda de Panamá ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está el tiempo por allá en Panamá? Aquí el domingo Hoy está espectacular Acá tengo a Diana Diana Salas Que me dice Pero vivo en... Oh, vives acá Vives acá Pues muchas bendiciones Diana Te mando Y que tengas un día Espectacular Hoy domingo Junto a Family Junto a todos tus seres queridos Tengo por acá Rolando Mora Hola Rolando ¿Cómo estás hoy? Un beso grande Tengo a Edela Hola Bella Como siempre Hola Edela Te mando muchos besos por acá Tengo a Anthony y Jesús Aquí lloviendo demasiado Oh, wow ¿En qué parte es que estás Jesús? Me dijiste ¿En dónde es que estoy lloviendo? Acá no está lloviendo El día está bien bonito Y nada Que aproveché para conectarme con ustedes Porque me encanta estar conectadita Con todos ustedes siempre Y enviándole todos mis cariños Y todos mis saludos Tengo a Mauricio Mauricio me dice ¿Cuántos años llevas viviendo en Miami? Bueno Mauricio Llevo 6 años viviendo en Miami Me fui de Cuba hace unos 15 años 16 años podría decir Pero no me fui directo para No vine directo para acá a Miami Me fui para Las Bahamas Y luego vine a vivir para acá Me fui para Las Bahamas Y luego me vine acá a vivir a Miami Dice Rubén Cruz Hola preciosa Hola Rubén ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Camilo Gómez Morales me dice Llevo poco estajeme en Miami Pero igual soy de La Habana Oh Wow Besos Besos para ti Camilo Y que pases un domingo espectacular Tengo a Anthony Jesús por acá Que me dice que es Ah de Panamá Ok de Panamá Besos 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 a la gente de Panamá Tengo a Lisandra conectada Mandándome muchos besos Y muchos cariños Lisandra ¿De dónde eres? Que siempre te veo conectada Pero nunca te pregunto De qué parte eres Mandándote muchos, muchos, muchos besos Y muchas bendiciones Señores Pues como les estaba gustando Pues sí Me pasé casi toda una semana grabando Con mucho trabajo Con todo este tiempo ahora Porque estoy estudiando muy fuerte En la parte de actuación Estoy ahora Haciendo cositas de actuación Donde me estoy preparando Para hacer otras cosas Que bueno No quiero mencionar Para luego poder Darles toda la noticia ¿No? Pero sí Estoy en la parte de actuación ahora Sigo con mis proyectos lindos De todo lo que estamos haciendo De nuestra campaña Seguimos apoyando A todas las personas Que padecen Este De la condición del vitíligo Por supuesto Apoyando muchísimo Muy fuerte a mi campaña Y apoyando a toda Mi gente linda Ya estoy compartiendo Mucho más en YouTube Así que si quieres ver Mis videos de YouTube Pues te invito Como Sandra Garcema también Allá puedes ver Muchas cositas de mí Aquí tengo a José Lecler Que dice Que Dios te bendiga Cariño Estás como siempre hermosa Y radiante Gracias José Gracias por tanto cariño Gracias por palabras tan bonitas Porque de verdad Que palabras así Valen la pena Este Leer ¿No? Y Y escuchar Eso te mando un beso grande Y que tengas un feliz domingo Tengo a Camilo Gómez Morales Que dice Lo mismo para ti Sé que le pones mucho cariño A tu trabajo Y es algo que mereces Feliz domingo Gracias Gracias Camilo De verdad Por todo el cariño Y por Por todo lo lindo De verdad Que me transmiten Cada día Y que Pues nada Que quería estar un ratito Conectada con ustedes Enviándoles muchos 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 besos Enviándoles muchas bendiciones A todos Este Tengo por acá Anela Hola Anela ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Si estás Si alguna de las personas Que tengo acá conectada Está interesada En hacerme alguna pregunta Si tengo alguien conectado Este Que está interesada En hacerme alguna pregunta También sobre la condición Del vitiligo Puede hacerla Estoy aquí Me voy a estar un ratito Aquí con ustedes Para interactuar Los invito Pueden preguntarme Lo que quieran Ok Tengo por acá Héctor Hola Héctor How are you? ¿Cómo estás? Déjame ver Oh Tengo acá Rubén Ay Bloquea uno Bloquea Héctor Sin querer De mi video Oh my god Bueno Veré de luego Cómo lo volveré A poner Porque es que Tenía alguien conectado Acá Que me estaba Escribiendo Algo feo Solo Lo bloqueé Tengo por acá A Ángela Rodríguez Hola Angelita Mi amor Un besote grande Que te extraña No me has escrito Más nunca Tengo a Francisco García Dice Linda Te ves mi cielo Saludos de México La gente linda De México Me encanta México Adoro México Espero pronto Poder estar En otro Proyecto Por allá Por México Tengo a Carlitos Soberón Díaz Dice Hola guapa De veras que Con todo el respeto Eres súper linda Súper hermosa Y tu sinceridad Y lo natural Que eres Te cae Más bella Bendiciones De corazón Con todo el respeto Me encantaría Poder invitarte Déjame leer más Invitarte ¿A dónde? ¿Algún día Un cafecito? Jaja Muchas bendiciones Muchas bendiciones Carlitos Gracias por tu invitación Al café Este Y de verdad Gracias por tanto cariño Y por seguirme Por supuesto So Pasa Un excelente domingo Te manda por acá Sandra Irasema Tengo Angelita Acá Que me dice Te amo Dios te bendiga Mi reina Yo te amo muchísimo Se te extraña muchísimo A ver cuándo Nos vamos a tomarnos Un cafecito Y nos vemos de nuevo ¿Verdad? Porque hace mucho tiempo Ya Que no nos vemos Cariño Te amo muchísimo Tengo a Eduardo Albarán Hola Eduardo Amiga Feliz fin de semana Feliz fin de semana Para ti también Eduardo ¿Cómo lo estás pasando? Dice Nela Joaquín Hermosas bendiciones Nela ¿Cómo pasaste el día De tu cumpleaños? ¿Cuál día de tu cumpleaños? Vi alguna noticia Por ahí Por tu muro No sé si Era algo así Que era el día De tu cumpleaños Bueno Si era así Pues muchas felicitaciones Tengo por acá A Irving Vegas Feliz domingo Sandra Muy bella Como siempre Desde West Palm Beach Oh Irving Hola Besos grandes Feliz domingo Para ti también Para toda tu familia Y Y te mando Muchos Muchos cariños Y muchos besos Y gracias siempre Por estar acá conmigo Tengo a Alexander Guiala Amor Que linda Gracias Alexander Gracias por tanto cariño Que me regalan Siempre a diario Cada vez que me conecto Con todos ustedes Tengo por acá A Francisco García Francisco García Me dice Sandra Iracema Si me aceptan Mi solicitud Te envié Amiga linda Te quiero mucho Amiga Francisco Lo que pasa Es que tengo Ya mi 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 Friends Este Está lleno Entonces Es por eso Que abrí O sea Que estoy usando Mi fanpage Sandra Iracema Que me puede Seguir por aquí O sea Me puede Follow por aquí O me puede Seguir Por mi página De Sandra Iracema Es por eso No es que no los Quiera aceptar Es que lo tengo Full Tengo por acá Déjame ver A quien más Tengo aquí Tengo Dice Mohamed Hola Mohamed No sé Que Hay comentarios Que sepas Bueno Este Hola Mohamed Muchos saludos Saludos a Alice Hola Alice Muchos besos Mi amor ¿Cómo estás Hoy domingo? Mandándote Muchas bendiciones Y muchos besos Ah y tengo por acá conectado A Joel Mezquia Hola cariño Un beso grande Joel es un amigo mío Muchos, muchos, muchos años Desde que yo viví en las Bahamas Así que te mando Otro beso grande Joel Muchas bendiciones para ti Para tus bebas Y que pases un espectacular domingo Tengo por acá Alessandra Caterine Caratini Puerto Rico Hola La gente de Puerto Rico Me encanta la gente de Puerto Rico No me canso de decirlo La gente de Puerto Rico Tiene un Un hablar Riquísimo Ojalá yo pudiera hablar ¿Qué no? De tipo Puerto Rico Porque me encanta Como hablan La gente de Puerto Rico Además que son bellas Y preciosas Tengo por acá Francisco Dime ¿Me puedes dar Tu número de Whatsapp? Que cómico Hola Francisco Muchos besos Y muchas bendiciones Para ti cariño Hoy domingo Tengo a Lisette Que me dice Besos para ti también Lisette Muchos besitos para ti Que pases un lindo Espectacular domingo Junto a tu esposo Hermoso Siempre te estoy Teniendo también Estás bella Y mucho amor Y muchas bendiciones Para esa familia hermosa Tengo por acá Déjame ver ¿Qué más me mandó Por acá? Saludos Que no quiero que se me quede Nadie Tengo a José Lecler Que también Se me conectó Déjame ver A quién más Tengo Por aquí A Nelson Son David Y Gamal Y Gamal Y Gamal Muramá De más dulces Hermosa Un beso Un beso para ti Y gracias por palabras tan lindas Aquí tengo a René Ramos Que me dice Que hermosa estás Gracias René Por tanto cariño A José Martín A José Martín A la Sate Supremamente hermosa Gracias José A Jorge Que me dijo Hola Tengo a Jonas Jonas Que me dice Hi Sigo abajo acá Tengo a Tania Tamara Hola Tania Un beso grande Y que va a ser lindo domingo Tengo por acá A Lindolandia Queen Muchos besos Lindolandia Miren Acá que la tengo conectada Y les quiero hablar un poquitico Porque esta muchacha Que tengo acá Que está como Lindolandia Queen Tiene unos vídeos Espectaculares Que me río muchísimo De todas las cosas lindas Que hace Porque es una muchacha Súper luchadora Súper echada Para adelante Cubana también De la zona De Santo Suárez Y que nada Que me encanta Todo lo que haces De verdad Muchos besos De verdad Y sigue así Con todo lo lindo Para que nos sigas haciendo reír Porque a mí me encantan Todos tus vídeos De hecho estoy suscrita A tu canal de YouTube Te mando Un beso grande Hoy domingo Tengo a Rainer Pacheco Primera vez por aquí Un saludo Y feliz domingo Hola Rainer Él es nuevo Por acá Te mando muchos besos Que tengas un lindo domingo Que pases Un espectacular domingo Dice Merlina Díaz Pórtense bien Pásenla bien con toda la familia Y para el que no lo sabe Pues ya estoy usando mi canal de YouTube Como Sandra y Gacema De todas maneras voy a estar Compartiendo los videitos Que vaya haciendo Y que vaya subiendo Pues nada Que les mando muchas Muchas bendiciones Nos vemos mañana Lunes Mañana ya es lunes Descansen hoy Porque ya mañana Comienza de nuevo la semana Y el que trabaja Trabajar Déjame ver acá El que trabaja Trabajar Y el que estudia A la escuela Y en fin Ya mañana comienza La semana nuevamente Tengo a Carlitos por aquí Hola Carlitos Un beso grande Mi vida Que pasen un lindo día Los amo mucho 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 Y gracias siempre Por seguir Por seguirme Y estar conectados conmigo Nos vemos el lunes Nos vemos mañana Los amo Love you guys Que tengan un lindo día Bye bye